Hola gente que ven mis raros videos de youtube, el día de hoy les traigo un video espectacular pero antes quiero recordarle que se suscriban aquí abajo que es totalmente gratis y me haría super super feliz, cada vez somos más y eso me alegra un mundo espero que les guste y el día de hoy les traigo un maquillaje super girly, super lindo y es otra de las tendencias de internet que a mi me están encantando porque son super divertidas y son la esencia de internet y hoy les traigo un look soft girl, espero que les guste y empecemos con el video lo primero que vamos a hacer con nuestra paleta de LA Colors I Love Makeup y este tono rosado es que vamos a aplicar color en la parte de la cuenca del ojo y lo vamos a difuminar muchísimo para crear una base luego con una brocha un poco más pequeña y un tono morado claro vamos a aplicar color en la cuenca del ojo y lo vamos a concentrar justo donde se suma el ojo esto va a crear un poco más de profundidad y va a hacer que nuestro ojo se vea un poquito más grande y va a crear dimensión luego con un tono de morado un poquito más oscuro y una brocha un poco más pequeña vamos a aplicar color solo en la esquina del ojo concentrándolo muy bien y así añadimos aún más profundidad y dimensión a nuestro ojo luego con nuestra paleta de PYW y dos tonos de morado uno claro y uno oscuro vamos a aplicar color en el párpado móvil empezando por la parte de en medio y el final de nuestro ojo o sea la esquina exterior de nuestro ojo y una brocha de lengua de gato recuerden concentrar muy bien el color en esta zona ahora con el tono de morado más claro vamos a aplicar color en el inicio de nuestro ojo o sea en la esquina interior del ojo y lo vamos a llevar hacia el centro del párpado móvil todo esto lo vamos a difuminar muy bien para hacer un degradado y así fundir ambos tonos de morado en nuestro párpado móvil esto lo vamos a hacer con una brocha de lengua de gato con las cerdas un poquito más dispersas ahora con un tono de crema más claro y una brocha un poco ancha vamos a aplicar color en el huesito del ojo esto lo que va a hacer es que nos va a levantar la mirada y va a iluminar todo nuestro ojo ahora procedemos a hacer el delineado como en el video que les dejo por acá donde les muestro como hacer el delineado y listo y bueno gente espero que les haya gustado el video a mi me fascinó hacerlo fue super super nice hacer este maquillaje un poquito saliéndome de mi zona de confort porque lo mío no son tanto los tonos bueno los colores espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse aquí abajito darle like y compartirlo con todos sus amigos espero que les guste y nos vemos mañana bye